Hoy que estoy aquí, he extrañado tanto La vida me pasa entre trabajo y edificio No he dejado de pensarte Como extraño hasta el coquí Ver tus franjas y tu estrella Ver el color de tus vallas El café de la abuela Y el olor de tus praderas No hay tierra más linda que la mía Por rinque yo te extraño tanto y en mi lejanía Te dedico a estos versos y a estas melodías Te llevo aquí en mi pecho y si pudiera y volvería Hoy quisiera estar en la isla más bella Mi dulce borinqueña Hoy quiero estar en tu linda ladera Mi dulce borinqueña Hoy quiero estar, hoy quiero estar Abrazando tu tierra y tu mar Y aunque esté lejos, te llevaré mi pecho Mi dulce borinqueña Extraño el viento que acaricia mi bandera Las noches de parranda, la comida en Navidad El gallo en la mañana El sol en mi ventana El acento de mi gente Y el tiempo con Navidad Son tantas las cosas que yo extraño de mi gente Y ahora que estoy tan lejos Sé cuando uno más lo siente Le dije yo a mis hijos que no olviden su bandera Y si alguien les pregunta con orgullo Respondiera Yo soy puertorriqueño Aunque me encuentre en otros lares El amor por mi patria Que en el pecho no me cabe Que preciosa es mi tierra Mi dulce borinqueña Hoy quisiera estar En la isla más bella Mi dulce borinqueña Hoy quiero estar En tu linda ladera Mi dulce borinqueña Hoy quiero estar Hoy quiero estar Abrazando tu tierra y tu mar Y aunque esté lejos Te llevaré mi pecho Mi dulce borinqueña Tierra incomparable Pedazo del cielo Mi dulce borinqueña Pedacito del cielo Tierra incomparable Mi dulce borinqueña Mi dulce borinqueña Gracias por ver el video